¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vique Spain, bienvenidos al vídeo especial ¡Madre mía! 30.000 suscriptores. Estoy, sinceramente, que no me lo creo porque, entre otras cosas, hace poquito que habíamos llegado a los 25.000 suscriptores finales de mayo, principios de junio y conseguir tantísimos suscriptores en un mismo año con un monotema, como hago yo, porque solo hablo de Víctor Inós o sea, estoy súper, súper orgulloso del trabajo que he hecho y además de los suscriptores que tengo, ¿vale? porque Vique Spain no sería nada sin vosotros así que el resumen que hago desde 2018 es que ha sido el mejor año del canal ¿vale? Para mí, personalmente, no ha sido bueno ha sido de los peores, yo creo, de mi vida, sinceramente pero, bueno, intento quedarme con lo bueno el viaje a Suiza, a la fábrica de Víctor Inós lo englobo dentro del mundo Vique Spain o sea que me quedo con eso, ¿vale? además de todo eso, hoy es 6 de enero día de sus majestades, los reyes magos de oriente y he querido hacerlo coincidir todo para traeros uno de los modelos más raros más buscados y más coleccionables del mundo Víctor Inós hoy os vengo a traer el vídeo de la Swisschamp XXLT que sólo estuvo a la venta por, o mejor dicho, durante dos años como sabéis, al ser un vídeo especial sabéis que os traigo algún sorteo, ¿no? ¡Puah! vais a alucinar pero eso sí, tenéis que ver la intro, el vídeo completo y esperaros al final para saber cómo podéis entrar en el sorteo de esos pedazos de regalos no me enrollo más, ¡vamos con la intro! bueno chicos, pues ya la tenemos aquí nuestra queridísima XXLT y como estáis viendo viene presentada en un estuche súper especial un estuche de piel y que es igual, diría, que el de la XAVT ¿vale? vamos a abrirlo y ver qué nos encontramos dentro bueno, aquí estarían las instrucciones ¿vale? a ver que os voy a enseñar un poco por encima donde nos encontraremos esto que sería el manual de su herramienta estrella que luego os diré cuál es aunque muchos de vosotros ya lo sabéis ¿vale? vamos a apartarlo por ahí y esto serían las instrucciones o donde nos indica el número de funciones que tiene en este caso, esta XXLT tiene 72 usos ¿vale? la XAVT que os enseñé en su día tenía 80 y la nueva XAVT que salió desde el 2017 en adelante tiene 83 usos ¿eh? luego, bueno os enseñaré las diferencias entre esta y la XAVT que vamos básicamente la mayor diferencia es que la XAVT tiene pantalla digital y esta obviamente no ¿vale? así que vamos a apartarlo por aquí y antes de cogerla daros una serie de datos y es que según Victorinox ojo que hay a veces duda con las fechas según Victorinox esta navaja fue fabricada entre los años 2003 y 2005 ¿vale? y a partir del 2006 fue cuando se sustituyó por la XAVT ¿vale? eso que quede claro solamente estuvo a la venta durante dos años vamos a cogerla en la mano madre mía lo que pesa esta navaja la caja repito muy chula una caja de presentación muy bonita para tener esta navaja expuesta porque ya sabéis que siempre os digo lo mismo esta navaja no es para usar cuatro años después me seguís diciendo en los comentarios de la XAVT es que la navaja es muy gorda es que no se puede portar chicos esto es una edición de coleccionista Victorinox lo que hizo en su día y lo que hace con la XAVT es coger todas las herramientas que ha fabricado y meterlas dentro de una misma Swisschamp ¿vale? no es para usar repito no sé cómo lo voy a decir no es para usar esta navaja ¿vale? así que nada vamos a comenzar viendo todas sus herramientas espero que veáis las diferencias no me voy a parar mucho con cada herramienta obviamente por si no estaríamos aquí hasta mañana pero vamos a comenzar como no por su hoja pequeña que estaría aquí que sería la herramienta número uno ¿vale? ahí está pasamos a la número dos que sería la hoja grande con filo liso ojo la hoja normal de Victorinox la hoja que todos conocéis la de siempre con filo liso porque luego la encontraremos ya lo veréis con filo perlado ¿vale? cerramos a ver si no me corto y saco bien las herramientas porque obviamente estoy mirando a través de la cámara así que pasamos a ver la función número tres que estaría aquí chicos función número tres número cuatro número cinco y número seis donde nos encontraremos la sierra de metal con lima de metal con lima de uñas y con limpiador de uñas ¿vale? bueno ahí está cerramos y pasamos a ver una de las herramientas más raras fabricadas por Victorinox y es la hoja abre relojes ahí la tenéis la función número siete vamos a cerrar y pasamos a ver a una de las herramientas que más me gustan en las Victorinox y es la herramienta Combo Tool ¿vale? llamada Combo Tool donde nos encontraremos con varias funciones dentro de la misma herramienta sería la número ocho el abre botellas la número nueve porque hace la misma función de abre latas la número diez el destornillador plano ¿vale chicos? y la número once el desaislador de cables ahí está bueno herramienta Combo Tool más que conocida vámonos con la función número doce y no es otra que la llave para bits que aquí tenemos con el portavits que está aquí ¿vale? y desde la función catorce hasta la veinticuatro Victorinox indica que son los bits ¿vale? voy a sacar uno para que lo veáis no me voy a detener mucho pero ahí está como sabéis tiene una llave por cada lado podemos decir incluso hay algún lado que consta o sirve mejor dicho para dos funciones así lo identifica Victorinox en las instrucciones de esta navaja ¿vale? así que vamos a cerrar y pasamos con la herramienta que más os gusta de este tipo de navajas sin ninguna duda y os hace mucha gracia y es la espátula farmacéutica la función número veinticinco ¿vale? Victorinox la fabricaba para que los farmacéuticos en su día hiciesen mezclas con ella aunque tengo muy claro que vosotros pensáis que es para algo ilegal aunque Victorinox ¿qué queréis que os diga? pues no lo piense así así que bueno yo lo dejo a elección vuestra cerramos y pasamos a ver en este lado a ver aquí, aquí, aquí tendríamos la hoja para electricista ¿vale? con pelacables de corte circular que sería la función número veintisiete ¿vale? hoja para electricista cerramos y pasamos a este lado giramos la navaja donde nos encontraríamos la llamada hoja curva o hoja de injerto ¿vale? bueno cerramos y ahora nos encontramos con, 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 con aquí está la sierra para madera archiconocida ¿vale? bueno cerramos y nos vamos con una de las herramientas que más me gusta ya lo sabéis las tijeras de Victorinox es que esto sería imposible usarlo o sea ¿qué me estáis contando? siempre os digo ojo que es una navaja para coleccionista ojo ojo nada la gente se empeña en comprar estas cosas sin querer usarlas cuando no es para usar repito cerramos y pasamos a ver la función número treinta y uno ojo porque es la función o la herramienta estrella de esta XXLT os estoy hablando del encendedor ¿vale? hay tres modelos que Victorinox fabricó con el encendedor bueno había mejor dicho porque sabéis que los quitaron a la venta porque vamos fallaban absolutamente todos ¿vale? si tenéis alguna Swiss Flame o tenéis alguna Cam Flame que son los dos modelos aparte de este que tienen encendedor aunque os funcione ¿vale? aunque realmente os funcione a vosotros os aseguro que con el paso del tiempo tres días cuatro días diez días un mes se acaban estropeando chicos y no es cosa bueno esta está sin probar no le hemos metido ni gas ni le vamos a meter gas pero os aseguro porque en el vídeo de la Swiss Flame siempre me decís oye Marcos es que lo has hecho mal es que no 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 que lo ha dicho Victorinox Victorinox ha sacado un comunicado donde sabe que fallan y si vosotros compráis una Swiss Flame o una Cam Flame o esta y os funciona una vez no os preocupéis chicos porque os va dejar de funcionar en cualquier momento así que repito no es que estos mecheros en general fallen no es no 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 es que los que fabricaron Victorinox fallan fallan y algún día cuando haga el vídeo de cómo gestionar una garantía de Victorinox os explicaré qué hacen con estas navajas vale pero de verdad es que a día de hoy me escribís es que no lo has hecho bien que no que no que se estropeaban y por eso Victorinox dejó de fabricar las Swiss Flame y las Cam Flame vale hasta ahí todo dicho vamos con la función número 32 y esta sí que es realmente rara porque solo la podemos encontrar en las Alox y os hablo del punzón escaliador vale ahí lo tenéis recordad que es el mismo punzón por así decirlo que lleva las Pioneer vale cerramos y pasamos a ver que no se me quede ninguna la número 33 donde nos encontramos con una hoja grande vale igual que la normal pero en este caso lleva filo ondulado vale o sea que esta navaja lleva dos hojas de Victorinox una de filo liso y otra de filo ondulado vamos a cerrar con cuidado de no cortarme porque puedo cortarme realmente y vamos con esta herramienta que tenemos aquí que es ni más ni menos que el desescamador con sacanzuelos con regla en centímetros y regla en pulgadas vale la función número ya 36 regla en centímetros y regla en pulgadas con el sacanzuelos y todo esto es el desescamador vamos a cerrar y nos vamos a la otra llave para bits que tenemos aquí vale chicos a ver vamos a abrirla con muchísimo cuidado ahí está que sería la función número 37 la llave la número 38 sería el estuche para bits y hasta la 46 serían todas las funciones de estos bits vale ahí lo tenéis esa bolita es para que no se salga cuando lo metéis aquí vale en su día creo que dije que estaba imantada no está imantada es una bolita que se mete se hace presión cuando está dentro así de esa manera no se cae el bit cuando lo metemos dentro de la propia llave vale cerramos y vámonos con los alicates que tenemos aquí vale los alicates de Victorino que estáis súper súper acostumbrados a ver donde nos encontraremos la función número 48 que es los alicates la 49 el corta alambres vale que estaría ahí dentro y esta sería la función número 50 que sería el prensa terminales vale cerramos y nos vamos con la función número 51 donde nos encontramos la lupa de vidrio en este caso acordaros era de vidrio y de era de 8 aumentos vale para mucha gente le gustaba más ahí está que la que hay ahora vale pero bueno obviamente en aquel entonces en aquella época sólo había esta lupa no había la moderna vale cerramos y nos pasamos a ver el destornillador Philips y ahora sí nos vamos a ver las últimas funciones de esta parte superior de la navaja donde nos encontraremos el abre botellas con destornillador plano y desaislador de cables operador de cables y en este lado nos encontraremos con el abre latas con destornillador plano pequeño nos vamos ahora a la parte de atrás donde por este lado tendremos la función número 58 que sería el punzón y la 59 que sería el ojal vale cerramos y aquí tendríamos un gancho multiusos pero ojo chicos porque esta vez viene con lima de uñas vale ahí lo tenéis y justo al lado nos encontraríamos con ahí está con el otro gancho multiusos que viene sin lima de uña veis los dos a ver si la cámara no me trolea ahí está ahí los veis uno con lima de uñas y otro sin lima de uñas vale cerramos y pasamos a ver algo muy curioso que realmente no tengo explicación ninguna y es que esta navaja la XAVT también viene con dos destornilladores iguales vale dos destornilladores finos de dos milímetros probablemente tenga que ver por el número de capas y por las herramientas que tenga aquí que muchas veces sabéis que cuando una herramienta va pues en la capa de arriba por así decirlo tiene que ir no siempre pero casi siempre una abajo es que no le encuentro explicación ninguna a que hayan metido dos destornilladores finos de dos milímetros uno al lado de otro no tiene absolutamente ningún ningún sentido vale otra de las funciones que tenemos aquí guardadas a ver si puedo sacarla sería el cincel que sería la función número 65 vale y ahora ya nos vamos con el sacacorchos el mini destornillador que como estáis viendo es el modelo o uno de los modelos antiguos veis que es redondo por todos los lados vale además viene con inscripción PAT lo metemos aquí la función número 68 sería el alfiler que como estáis viendo la tenemos ahí cerramos ah cerramos ahí y luego ya por último nos encontraríamos con el palillo aquí tendríamos el bolígrafo vale cerramos y por este lado tendríamos las pinzas y como función número 72 la anilla y seguro que una pregunta que ronda ahora mismo en la cabeza es y como diferenciamos esta la XXLT de la XAVT bueno pues de manera muy fácil vale esta en este caso viene con cachas en seguidor rojo translúcido la XAVT viene con cachas también translúcidas pero son mucho más rugosas vendrían a ser como de nylon vale pero la mayor diferencia es que esta no lleva pantalla digital y la XAVT si vale ahí está la diferencia de funciones vale y además el dato más importante es que esta XXLT si lleva si lleva encendedor vale junto con la Swissflame y la Camflame y la XAVT no pero también hay un par de diferencias más y es que esta XXLT no lleva LED no lleva LED que la otra sí y además esta solamente lleva una lupa porque en su día solamente había una lupa en el año de fabricación de esta navaja 2003 solo existía una lupa mientras que la XAVT lleva dos lupas esta antigua y la moderna por otro lado deciros también que me encanta vale chicos es una navaja que recomiendo a todo el mundo que se pueda hacer con ella es verdad que es una navaja cara pero daros cuenta que es muy 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 difícil de conseguir vale y para la gente que colecciona porque yo sé que muchos de vosotros os gustan la Swiss Flame y la Cam Flame pues si queréis hacer una pequeña colección interna os recomiendo que consigáis la tercera con encendedor que sería esta XXLT por otro lado me parece una gran pieza de colección vale ya sabéis para tener en la vitrina recordad que no es una navaja para usar es para tenerla en la fundita es para coger la fundita ponerla aquí meterla en la vitrina y admirar esta preciosidad y pieza de colección me encanta yo quizás ni la devuelva y hasta aquí chicos el vídeo de hoy antes de pasar con el tema del sorteo que sé que es lo que más estáis esperando porque sois unos cabrones porque lo sé que solamente queréis saber qué voy a sortear y cómo podéis conseguirlo quiero que me dejéis un par de minutos para los agradecimientos vale los primeros agradecimientos quiero que sean para vosotros para esos 30.000 suscriptores que tengo aquí en Big Spain deciros que sin vosotros el canal no existiría si yo subo un vídeo y no lo apoyáis con comentarios con visitas con likes no tiene ningún sentido hacer vídeos vale ni en Big Spain ni en ningún lado y como yo veo que apoyáis reconocéis el trabajo que hay detrás de cada vídeo pues mis primeros agradecimientos como no van para vosotros luego obviamente quiero agradecer también a mi familia tanto a mis padres como a mi chica a mi novia a mi mujer a mi compañera de viaje quiero agradecer también pues la paciencia que tiene conmigo y el tiempo también que me dedica o el tiempo que me permite estar dedicándole a Big Spain he hecho muchas horas aunque penséis que no hay muchas horas detrás de cada vídeo unos vídeos llevan más otros vídeos llevan menos pero en general se dedica mucho mucho tiempo a Big Spain o mejor dicho lo dedico y desde aquí pues quiero agradecerle pues eso todo esto a mi familia como no quiero agradecer también a los dos colaboradores del canal tanto a Cuchillería Gómez de Pamplona en España como a La Navajería de México todo su apoyo durante todo este año 2018 hacer también mesión especial a la persona que ha hecho posible el vídeo de hoy un gran coleccionista y amigo que me ha cedido la pieza que acabáis de ver porque como os he dicho es muy muy difícil de conseguir así que desde aquí de verdad un abrazo muy grande y muchísimas gracias por hacer posible este vídeo y también mención especial a dos personas que me ayudan bastante con el canal tanto en tema de sobre todo de YouTube miniaturas intros backgrounds todo eso desde aquí quiero agradecer mucho a Diego un saludo dieguito y también a mi amigo Rubén de Valencia vale así que esas dos personas no quería que se me olvidase mencionarlas ahora sí vamos con lo que todos estáis esperando y es el tema de los sorteos vale pero antes de deciros los productos que sorteamos y digo sorteamos porque obviamente con Vic Spain colabora Cuchillería Gómez de Pamplona y La Navajería de México vamos con el tema de los requisitos que tenéis que cumplir para entrar dentro del sorteo vale el primer requisito es que estéis suscritos al canal obviamente el segundo que le deis me gusta al vídeo y el tercero que me dejéis un comentario en este vídeo vale sin comentario no entraréis en el sorteo así que es realmente importante y os estaréis preguntando bueno Marcos a ver y que tanto sorteas pues os digo que sorteo algo que para mí al principio era muy importante vale muy muy importante cuando yo empecé a coleccionar y bueno hablándolo tanto con Cuchillería Gómez de Pamplona como con la navajería llegamos a un acuerdo de que creemos que mucha gente le va a dar el valor que se merece y es que vamos a sortear dos catálogos de papel no en PDF dos catálogos de papel de Victorinós de este año el que hay de 2017 vale es el último catálogo que existe de la marca Victorinós vale repito habrá gente que no le dé ningún valor pero os aseguro que tiene un valor muy grande porque hay muchísima gente que o sea le es completamente imposible acceder a un catálogo de papel así que hemos decidido como os digo sortear dos catálogos para todo el mundo para todo el mundo vale o sea que de aquí por así decirlo habrá dos sorteos o mejor dicho dos ganadores y otra cosa que vamos a sortear y que es lo más vale chicos y que aunque os parezca mentira hay muchísima gente que no puede llegar a comprarse esto que os voy a enseñar pues es que vamos a sortear vale gracias a los dos colaboradores del canal dos Victorinós Swiss Champ chicos vale dos Swiss Champ de 33 funciones una concretamente es esta vale una es esta que saldrá desde aquí de España para el ganador repito sorteo internacional y otra saldrá directamente desde la navajería de México vale así que ya os digo suscritos like y comentario para entrar en el sorteo de dos catálogos de Victorinox 2017 y dos Victorinox Swiss Champ de 33 funciones ahora si chicos nada más recordaros a los dos colaboradores del canal que aunque ya lo he hecho durante todo el vídeo quiero daros un dato importante ya sabéis que son cuchillería Gómez de Pamplona en España que hace envíos a todo el mundo y la navajería de México que como sabéis es la mejor tienda del coleccionista de Victorinox y que nunca o casi nunca pone descuentos en sus piezas de la tienda del coleccionista y para celebrar estos 30.000 suscriptores ha puesto un código vale un código Big Spain para obtener un 5% de descuento en la tienda así que chicos durante toda esta semana aprovechar ese código si queréis cualquier pieza del coleccionista o cualquier cosa rara de Victorinox que llevéis tiempo esperando por ella y ya por último deciros que después de hablar con muchos suscriptores y amigos he tomado la determinación de poner un enlace que os estaré dejando en la descripción para que la gente que quiera pueda colaborar con Big Spain muchos de vosotros me escribís que queréis enviarme navajas que queréis prestarme navajas o incluso regalármelas bueno pues muchos canales grandes lo hacen porque yo no lo iba a hacer así que en la descripción del vídeo a partir de hoy vale os dejaré un enlace donde si queréis colaborar con Big Spain bueno pues tenéis una forma de hacerlo nada más chicos muchísimas gracias por estar aquí feliz 2019 y nos vemos en el próximo vídeo donde si no pues aquí en Big Spain chao Chau 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 ¡Gracias!